Ahora le contamos que en las últimas horas, autoridades sanitarias confirmaron 11 fallecimientos más de personas por dengue grave en Honduras, por lo que el número total en lo que va del año ascendió a 128 víctimas mortales a causa de esta enfermedad. Los nuevos casos de muerte por esta epidemia fueron confirmadas a través del laboratorio, mientras 36 casos de muerte por dengue han sido descartados y 63 están en prueba de análisis en laboratorio para hacer un total de 227 casos. La semana epidemiológica número 35. Siempre tenemos unas semanas mientras nosotros esperamos que esa información venga de las diferentes regiones para luego procesarla en el nivel central. Logrado atender alrededor de 71.832 personas en los diferentes establecimientos de salud, de las cuales más de 14.000 han sido diagnosticadas con dengue grave. Han sido confirmados 128.36 han sido descartados completamente y 63 son que todavía nos encontramos en un estudio. Prácticamente esta es una epidemia pediátrica donde el mayor número de afectados son los menores de 15 años. Estamos hablando que un 64% de personas diagnosticadas con dengue sin signos de alarma y dengue grave.